...Iberostar Tenerife para acabar la temporada. Dos refuerzos para ayudar a conseguir el objetivo. Dan Kikir, que ya está en la isla, y hoy se ha presentado a Carl Inglis. Interesó al Real Madrid cuando se lesionó Carroll. Fue el máximo anotador de la ACB la temporada pasada, pero tuvo una lesión en el hombro el 31 de marzo del año 2013, el año pasado. Ese día jugaba su último partido oficial. Lleva casi un año sin competir, porque en octubre rescindió su contrato con el Estudiantes. Estaba hasta ahora en Canadá, entrenando solo a la espera de una buena oferta. Al final decidió aceptar la oferta del Iberostar Tenerife hasta final de temporada.